Congreso de Mujeres Renuevo 2015, 10 y 11 de Julio. Desde las 10 horas te invitamos a compartir un tiempo especial para vos. Bajo el lema, un corazón leal a Dios. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Te habla Silvia de Cerantes, pastora del Ministerio Tiempo de Renuevo. Y estoy aquí para extenderte una invitación. A vos, mujer, que me estás viendo, quiero invitarte a nuestro congreso este año, este año 2015, la Red de Mujeres Renuevo tiene un excelente congreso para presentarte. Y no podés faltar, el día 10 y 11 de Julio vamos a tener aquí oradoras maravillosas bajo un lema que nos convoca, un corazón leal a Dios. ¿Y sabés quién nos estará ministrando? La pastora muy amada por todos nosotros, Igna de Suárez de Colombia. Y va a tener también participación la pastora Elizabeth Boledo de Acebal de Córdoba. Ella pertenece al Ministerio Cita con Dios allí en la ciudad de Córdoba y tiene mucho, mucho para enseñarnos de todo lo que ella lleva allí adelante con todas sus mujeres. Y también vamos a tener desde Uruguay a una preciosa sierva de Dios, Carmen Cabrera de García. Así que no podés faltar, tenés que agendar esta fecha y estar con nosotros en esos dos días. Dejá a tu marido, dejá a tus hijos, acomodá todo y tómate esos dos días para vos. Porque Dios está levantando un ejército de mujeres leales a Él y leales a todos los que le rodean. Mucho, mucho para aprender, mucho para recibir de Dios. Una unción poderosa que va a transformar nuestras vidas, que va a transformar nuestros hogares y te vas a ir diferente de este lugar. Así que como todos los años, esta hermosa familia de Tiempo de Renuevo te va a estar esperando. Vas a ser una reina, una princesa que va a venir aquí a ser coronada por la gloria y por el favor de Dios. Así que te esperamos, mujer. Dios te bendiga mucho, te amamos con todo nuestro corazón. Vamos hacia adelante. Mucho, mucho, mucho más de Dios para tu vida. La cita es en el Auditorio Tiempo de Renuevo Chilabert, 130, esquina Los Andes, Benavides Tigre, Buenos Aires, Argentina Para Mayor Info, 01115, 6057-7236 Organiza Red de Mujeres Renuevo Congreso de Mujeres Renuevo 2015 DKAIKIV λλ Everything DKAIKAR Sondom Peigna Oficina Se Oficina Oficina